Buenos días, gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Has escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas? Te voy a contar de qué se trata. Hay que entender que nuestro cuerpo se comunica con nosotros de formas diferentes para entender cómo se siente. Y por ende, cómo necesita que actuemos. Tan solo piensa en las veces que lloras, o que te ríes o bostezas. O en cómo te sientes cuando tienes hambre, sed o sueño. El cuerpo utiliza estas sensaciones físicas para hacernos entender que necesita comer. O que necesita tomar agua. O tal vez necesita descansar. Exactamente lo mismo pasa con los síntomas como dolores de cabeza, problemas digestivos o problemas de la piel. A pesar de que esto puede tener muchísimas razones de ser, y solamente un profesional de la salud te puede hacer un diagnóstico, hay que abrirnos a la posibilidad de que pueda tener una fuente emocional. Cuando no sabemos relacionarnos con nuestras emociones y procesarlas de forma óptima, no nos damos la oportunidad de canalizarlas y dejamos que se queden estancadas en nuestro cuerpo. Por eso es que, eventualmente, el cuerpo encuentra maneras de expresarlas. Y muchas veces esto implica la presencia de síntomas físicos. Por eso es que te insisto tanto en que conectes con tu cuerpo. Que tomes conciencia de cómo está, qué más puedes hacer por él. Es más, ¿por qué no intentamos hacerlo en este momento? Toma una respiración profunda. Inhala y exhala. Relaja tu cuerpo lo más que puedas. Mueve tu cuello de un lado a otro. Gira los hombros hacia atrás. Relaja la quijada y tu expresión facial. Cuando sientas que ya liberaste la tensión, empieza a hacer un recorrido mental por todo tu cuerpo. Empieza por los pies. Ahora ve lentamente a las pantorrillas. Y poco a poco, ve subiendo por las piernas hasta que llegues a la cadera. Ahora recorre tu abdomen. Recorre también tu pecho hasta llegar a los hombros y la espalda. Recorre tus brazos, tus muñecas, tus manos. Y por último, concéntrate en el cuello, en la cara y en la cabeza. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Lograste detectar alguna sensación de dolor o estrés? ¿O acaso notaste tranquilidad y plenitud? Cualquiera que sea tu respuesta, úsala para tomar las decisiones del día. Si tienes mucha energía, mueve tu cuerpo. Si sientes enojo, ten una conversación. Si te sientes triste, deja que salga a través de las lágrimas. El chiste es escuchar a tu cuerpo y darle permiso de expresar lo que sea que estés sintiendo. Este pequeño ejercicio te puede ayudar a que cambies por completo la forma en la que te relacionas con tus emociones y te puede ayudar a encontrar nuevas maneras de transmitirlas y dejar de resistirte a ellas. Si no lo haces tú de forma consciente, tu cuerpo eventualmente encontrará una forma de hacerlo y probablemente no vaya a ser tan sutil o cómodo. Recuerda que tu mente y tu cuerpo están conectados y lo importante aquí es buscar que haya un equilibrio entre ambos. Lo mejor que puedes hacer para lograrlo es simplemente tomarte un momento al día para conectar con ellos y asegurarte de estar cubriendo sus necesidades. Que tengas un gran día.